Estimados colegas, muy buenas tardes. El presente tutorial es para ayudarlos a organizar el documento de planificador de actividades y módulos y así pueda ser enviado a cada uno de sus estudiantes vía Microsoft Teams. Lo primero que vamos a hacer es eliminar, perdón, ocultar algunas columnas que no son necesarias que el estudiante visualice. Por ejemplo, sombreamos todas estas de aquí y con clic derecho aparecerá la opción ocultar. De la misma manera, la E y la F con respecto a las capacidades es información no relevante para el estudiante la podemos ocultar. Y de la misma manera, las filas de la 12 a la 16 con clic derecho lo podemos ocultar. Así queda un documento más reducido y de fácil impresión. Para que puedan orientar la impresión de este documento a sus estudiantes, es una manera de hacerlo seleccionando toda la información que claramente va a estar llena. Le damos imprimir. Seleccionamos la opción imprimir selección y ponemos ajustar hoja en una página. De modo horizontal sale completo el documento y sería la mejor manera de que los estudiantes puedan imprimirlo y puedan tenerlo en su cuaderno. Otro detalle importante es enviarlo por Microsoft Teams. Elegimos, por ejemplo, el equipo de segundo A de secundaria. Vamos a la opción archivos y en la opción archivos en materiales de clase vamos a cargar, por ejemplo, en matemática este documento. Le damos opción aquí, cargar. Vamos a cargar el archivo. Voy donde se encuentra mi planificador, lo selecciono y le doy a abrir. De esa manera el documento ya está cargado y el estudiante podrá acceder a él, descargarlo e imprimirlo. Espero les haya gustado.